Hola, hola espaltanos y espaltanitas, estamos en Yo-Kai Watch Blasters, vamos a continuar y nos dice Jibanyan Oh, por fin termina el entrenamiento, ya no me, ya me puedo relajar y comer chocobarritas y ver las musicas miau y hacer todas las cosas que me gustan del mundo mundial Eso es lo que querría decir Pues ya estoy un poco triste de que se haya acabado ¿Eh? Aún no ha acabado ¿Qué quieres decir con eso? Ha ocurrido una cosa terrible, es el maestro del estanque siluro, Pergantin, se está despachando a gusto en el estanque calabaza ¡Tome la vuelta! ¡Tome la vuelta! Pues eso ¿Por qué un Yo-Kai del estanque siluro atacaría al estanque calabaza? Quizás sea por el alboroto que causamos en el estanque siluro Estaría durmiendo en el fondo y lo despertamos Así que esa voz era la voz que oíste en el estanque siluro, hermano, no sé qué he dicho Debió de ser Bergantin Mi equipo y el de capa lo detendremos Pero necesitamos vuestra ayuda, considerando vuestro entrenamiento final Joder, si no hay más remedio Si no hay más remedio Pues no es más vale Uy, digo no me acuerdo cómo va esto Bueno, ¿estáis listos para que me revienten el alma? Vale, seleccionamos misión No he hecho nada O sea que... Uf, me queda toda la ruta ¿Vamos bien? No lo sé, la verdad No lo sé, no lo sé No lo sé No tengo ni idea Creo que vamos un poco low level Esto puede ser un poquito desastre Puede que nos echemos aquí unas risas En plan Oh no Hay un poquito de mierda en el estanque Vamos a ser claros Que mal ¿Qué hace Bergantin? No lo sé Chica Toma, métele Tú métele 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 ¿Por qué está este aquí? Ah, tengo que ir para allá, ¿no? ¿O qué? Ostris Bergantin Está aquí A ver, que hay que meterle Toma, toma, toma Este no sé cómo atacará No Ordenador No te mueras No Venga Venga Está multiplicado los enemigos No pasa nada Cuidado Cuidado Vamos a concentrarnos Uy, ya se ha puesto a echar caquitas Pero, muérete Toma, toma, toma Te meto, te meto Ahí, métele bien Métele bien Pero, pero, pero ¿Qué haces? ¿Qué haces, babies? Titi, tititi, 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 tititi Métele, métele, métele A saco, a saco, a saco Pin, pam, pin, pam ¡Métele! Jolines, el tío ¿Cómo corre? Palorondo que es No, vea Que Dios reparta suerte A ver, espérate Espérate Vamos a que nos cure un poco, ¿no? Venga, venga Falta un poquito de amor Aquí falta un poquito de amor No sé cómo lo veis vosotros Pero yo veo falta de amor Bien Métele un poquito más a ni hablar Y vamos a saco He venido En sí creo que he venido con malos yokais Porque no he mirado lo de los tipos y tal ¡Pero no pasa nada! ¡Niam! ¿Ves? Ahí es donde tienes que quedar tú Ahí sí Ahí no hay mierda Ahí hay peces Oye, ¿y yo cómo le doy a este, de gracia? Está muy lejos Oye, yo no le estoy dando ¿Qué hago? Madre mía Lo vamos a pasar mal, ¿eh? ¡Cuidado! No me puedo poner en otro lado No le llego Maldito pescado Vale, ¿por allá? ¡Muélete allí, va! Ala, pues no te muevas Quédate donde estás Jolines O maldito ordenador Eso digo yo Jolines ¿Veis cómo no se puede grabar nada de 3DS? ¿Veis cómo no? Venga, venga Vamos a motivarnos Y mira Que el ordenador quiere fallar Pues no pasa nada Nosotros continuamos Y ya está What the fuck ¿Qué me has hecho? Venga, venga Que estamos a full Estamos a full A este le vamos a reventar el alma Y lo que haga falta Con mi Jiva Y con los demás Obviamente Tú métele Tú métele 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 Pero métela a este Ven aquí, anda Ven aquí Que me tienes contenta ¡Ah! Que me da Bueno, igual Desesperante Venga Venga Venga, 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 venga Que nosotros podemos Venga, métele 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 En serio Pero no te vayas No te vayas ¿Dónde vas? Uy, que no veo Ahí, ahí, ahí ¡Muévete! ¡Muévete! No te muevas Estás muy bien ahí Donde estás Vale Muévete A ver Jiva Vamos a tener tú y yo Un problema Porque no sé Donde carajo están los otros Ah, se están peleando Con estos Qué bien Súper útil Súper útil Oye Si me curas un poquito ¿Sabes? Está bonito Está bonito y todo Vale, bien ¡Venga! ¡Arr! ¿Qué me ha hecho? ¡Venga! What the fuck Vale, genial Vale, genial Vale, genial Vale, vamos Apañados ¿Sabes? Toma, toma A ver Eh, el que cura Necesito que lo haga ¿Sabes? Si curas Hazlo ya Vale Bueno, no pasa nada No pasa nada Algún día Venga Dale, 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 dale Dale a saco Vamos Dale, 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 dale Venga, metedle, metedle, metedle Queremos Queremos que muera Queremos que La espiche Queremos que haga Pues cosas malas Con su vida Y se vaya al carajo Venga, 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 venga ¡Wow! Yes Y sin animaximo Oh yes Porque vamos sobrados Somos así de chulos ¡Hala! Dice que lo hemos derrotado No te he visto a ti, eh, chata No te he visto a ti darlo todo En fin Bueno Bueno, tampoco he sido pero tanto Tampoco he sido pero tanto Eh En serio Como el culo del ordenador Me pone de los nervios Porque claro Yo estoy mirando la pantalla Y es como Tío, que va súper mal Tengo que grabar con el viejo Vale Subimos de rango Chachi ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Pues me das cositas Chachis Vale Hemos pillado bastantes orbes Genial Tampoco estoy haciendo armas Ni nada Que debería hacerlo Pero bueno Eh Yes ¿Por qué no? Ya lo sé Ya sé que somos increíbles ¡Nuestro entrenamiento especial Al fin ha terminado! Los alumnos han salvado A los maestros Lo sé Ya no sois alumnos Ahora estáis a nuestra altura Hasta aquí el entrenamiento especial Como falso Nereida Gracias por vuestra ayuda No hay de qué Capicachas Te damos las gracias a ti Desde luego Esto ha servido para recordarnos Que es lo más importante Con tantas riñas sin sentido Durante esta misión Hemos olvidado nuestra verdadera misión Mantener la paz en nuestra ciudad Eso nos hace un fracaso como Blasters Por eso Intentaremos colaborar Y trabajar mejor con otros equipos Al fin y al cabo Todos queremos lo mismo Mantener la paz en nuestra ciudad Vale Eso el Eso lo zanja a todos Sin dolor No hay victoria Mira que hora es Tenemos que llegar al estanque Siluro ¿A qué? ¿Al estanque Siluro? ¿Por qué vais ahí? A tomar un té con bergantín Resulta que solo buscaba a alguien Con quien charlar ¿Y le hemos dado una paliza? ¿Y por qué no me lo has contado antes? Yo también iba a ir a verlo Oh querido Qué pena Creo que me he adelantado Estás de broma Lo sabía No te soporto Joder ¿Y yo que pensaba Que ya habían hecho la espada? Sí No pides turnina Parece que la lucha Por el control del estanque calabaza Va para largo ¿Qué problema tienes? ¿Y tú? Bueno ¡Querra! ¡Querra! ¡No, Miaucho! ¡Hasta donde ven mis ojos felinos! El incidente no es en la sala de mando Es en la zona comercial Capítulo 5 Es una broma La extorsión de Moco No te lo pierdas Oh no Otra vez ¡Qué pesadilla gente! ¡Qué pesadilla! ¡Oh! El entrenamiento de hoy Ha sido muy duro ¡Qué herir del campamento Capicachas es demasiado! ¡Oh! Yo he tenido más que suficiente ¡Qué guay! Hola chicos Tenemos un invitado A ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Enséñamelo! ¡Qué de la cara! ¿Es una broma? Es una broma ¿Un invitado? ¿Quién? ¿Tú? ¡Noco! ¿Noco, Noco? ¡Sí! Soy Noco Encantado de conoceros Remolinos Un Noco Un mítico Yoka Que da buena suerte Bueno ¿Y qué haces aquí? Estoy buscando a unos amigos Que desaparecieron de Nocolandia Remolinos ¿Otra vez? ¿Nocolandia? El mítico hogar de los Noco El lugar más afortunado del mundo Todos éramos muy felices allí Te lo aseguro Si eso es verdad ¿Por qué iba a querer irse nadie? ¡Miau! Ah, no lo sé Pero muchos han desaparecido Fueron a la zona comercial Y no han regresado ¿Qué? Eso sí que es raro Los he buscado por todas partes Yo solo Pero no los he encontrado Sé que vosotros podéis ayudarme Sois unos blasters geniales ¿Verdad? Repletos de éxitos ¡Miau! Me pongo rojo Cada vez que oigo algo así Somos conscientes de la situación ¿Puedes confiar en nosotros? Bueno Si tú lo dices Si tú lo dices Colega Pues habrá que hacerte caso Digo yo No lo sé Venga Vamos a pillar un poquito más de puntis Y luego Vamos a ver ¿Qué hago con mi vida? Tampoco puede ser tan difícil esta Espero Ahora me revienta Anillo Saludos Venga Blasters al ataque Que por cierto Hace unos días Se confirmó Yo-Kai Watch 3 ¿No? Que es lo que más mola del mundo Porque este juego Es cascarilla En comparación con Yo-Kai Watch 3 Pero cascarilla De verdad Vale ¿Por qué yo? Eso mismo Tengo que encontrar A No-Kos-Kos No-Kos-Kos Se dan esas cositas Liras ¿No? Me da a mí ¡Hola! ¿Qué tal? Digo yo Estaría bien volver ¿Sabes? Vale Vale Allá hay otro Espérate Porque por aquí Hay un Toca narices Que lo vamos a reventar Vale Más por ahí No veo Por aquí no veo Pero ahí sí veo Y veo dos juntos Buah Están todos por ahí Vale ¿No conoco? Te voy a dar yo a ti perdido Vale Vale Que ya busco Que presión Venga Vamos a meterle a este Venga Perfectísimo Vamos Como Vale Es por allá Vamos Le metemos Vamos Por aquí Le volvemos a meter A este también Porque tiene ganas De fiesta Y oye Si quieren fiesta Pues se la damos Jolines Vale Oye Yo no me he enterado Cuántos hay La verdad La verdad ¿Para qué os voy a mentir? Esto lo voy a pillar Tiqui 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 Fuera Uh Qué amistad Qué amistad Le ha gustado La palicia Que le he dado Y sí Vale Allá veo A ver si se entra ¿Sabes? Porque eso es lo guay Eh 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 Uh Ah míralo Fácil Demasiados Pero ¿Me faltan o qué? O sea Por ahí Por ahí Me está haciendo Un no puedes pasar ¿No? ¿En serio? ¿No puedo pasar por aquí? No ¿En serio que no? Pero aún me faltan Creo Ay Rollo A ver A ver Por aquí al menos Si podemos ir Uy Esto me lo llevo Vale Veo Noco Por ahí No hay Noco Pero por ahí Pero por ahí Se Venga Fuera Vale Veo dos Dos Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui Te he pegado Te he pegado una paliza Oh Que pena Más grande Vale Veo este aquí Hola Hola Vale Vale ya está Objetivo cumplido Vale Ahora sí Vale Guay Pues fácil Tampoco sea para tanto Simplemente ir a buscar los nocos Noco 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 Jeje Y pim pam Llegamos a casa Si Vale Vale Ya tenemos más En serio Carapedo Caraculo Caraspaltino Vale Pues lo vamos a dejar aquí Y continuaremos en el próximo vídeo Bueno Si estas cosas lo veis Porque ya veis que para mí es un poco tortura Grabar Cosas de 3ds Así que si lo veis Pues le seguimos dando caña Si no lo veis Pues a otra cosa mariposa Ya os lo dije desde el principio Así que Pase lo que pase Pues en algún vídeo nos veremos Bye bye Otriotri espaitano Pero que hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad Es mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo os lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Wajaja Wajaja Bye bye ¡Gracias!